bienvenidos un día más a mi canal de dije on el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel gabriel y te dice respira tienes la sensación de que siempre vas corriendo a todas partes que no hay tiempo suficiente para ti o para lo verdaderamente importante ni siquiera sabes cómo has llegado a casa hoy porque tu mente iba tan ocupada con pensamientos que te impidieron relajarte y estar al tanto de lo que ocurría a tu alrededor tampoco sabes cómo saliste ni qué hiciste durante el día ni ayer ni el día anterior parece que la sociedad se acostumbró a vivir como si todo tuviera una meta quizás no hay ninguna meta el camino en sí mismo es el legado lo que hagas durante el camino será el legado que dejes no es necesario que corras no tienes que llegar a ningún sitio tu destino eres tú mismo puede que ese exceso de control y prisas te esté haciendo daño a muchas personas la necesidad imperiosa de saber por qué quién para qué dónde cómo le genera ansiedad simplemente porque no no siempre están disponibles las respuestas pero el ego quiere respuestas y además inmediatas lo que te genera ansiedad la otra parte del control que te acostumbraste a ejercer la que equilibra la ansiedad que genera el querer controlar es la confianza en dios cuando no sepas la respuesta confía en dios en nosotros en tus guías y en toda la jerarquía angélica que estamos a tu lado la confianza en dios te genera calma luz serenidad y poder aprende a vivir desde el amor con compasión y tenura hacia ti mismo como lo hace el padre sus ojos sólo ven lo bueno de ti y aunque a veces te olvides de él el jamás se olvidará de ti respira no hay prisas no hay prisas por llegar no conduzca a tu vida a toda velocidad para llegar a ninguna parte solo tienes que llegar a ti solo tienes que llegar a él hoy tu ángel te dice un alma que está en armonía con todo lo que le rodea está en armonía con dios y produce una vibración especial en el universo para que nada pueda escapar porque serán atraídas por esta luz como imanes si siempre estás viviendo con prisas desorganizado y en un estado de crítica juicio o inquietud no podrá mantener la sintonía con todo lo divino que está esperando ahí para ti mensaje del arcángel yo fiel se acerca el cambio y tú no debes obstaculizar la energía divina así que camina con ellos mantente enfocado y utilizas esos cambios para transformar esas áreas de tu vida que tanto necesitas en absoluta seguridad de que te guío para vivir tu vida con seguridad mensaje del arcángel miguel amado mío te ayudaré a comprender tus capacidades excepcionales existentes en ti como ser divino de luz que eres tu semejanza al resto de la humanidad te mantiene unido a ellos de forma mágica todos tienen el mismo latido del corazón y ahora es el momento de pensar en ese milagro desde tu conciencia estarás alineado con dios lo que te permitirá ver los milagros en la vida en la salud hoy presta atención a las muñecas y manos nos vemos en el camino solo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto del arcángel saquiel para eliminar karma yo me envuelvo en la luz violeta del arcángel saquiel transmutadora quedando limpio de todo karma que me ha mantenido en esta situación gracias amado mío que siempre me oyes este decreto lo deberás realizar durante tres días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy dos cero dos cero el dinero está asegurado en mi vida las experiencias pasadas no se volverán a repetir la fortuna y la dicha son mis aliadas di en voz alta yo soy la fortuna para decretar y comparte y bien hasta ahí el mensaje del arcángel gabriel y vamos ahora con el mensaje de tu ángel para hoy que te dice que la palabra clave es la prosperidad la prosperidad llega a tu vida si actúas con inteligencia y disciplina no malgastes el dinero en cosas que no son necesarias y prepara todos tus pagos retrasados porque las influencias angélicas y las energías te ayudarán en todo lo que tenga que ver con atrasos relacionados con el dinero ha llegado el momento de pensar si es bueno que te mantengas en esa actitud conciliadora entre dos personas quizás lo más inteligente es dejar pasar el tiempo que sus guías se encarguen de esa situación y tú mantenerte al margen recibirás una carta que te devolverá la alegría da por ello gracias al universo porque esa carta llega de la mano de tu ángel en ese asunto también te dice hoy que las pruebas por la que has pasado han sido demasiado duras cariño y por momentos se puede decir que crueles pero por más duras que parezcan te han hecho madurar y ahora te estás convirtiendo en una persona renovada con más sabiduría y ganas de comenzar de nuevo con más fuerza gracias a todas esas pruebas te encuentras más fortalecido en estos momentos comienzas a brillar con luz propia y te conviertes en líder sintiéndote más independiente que nunca a veces te sientes como que vas contra corriente pero tienes que hacer un esfuerzo y no sentirte así y encontrar la manera de salir adelante para cumplir con tus objetivos pide ayuda si la necesitas no trates de hacerlo todo solo porque terminarás hecho polvo en estos momentos necesitas organizarte bien ver qué es lo que provoca ese estancamiento y de la mano de tu ángel lograrás grandes avances es importante que a primera hora de la mañana te dice tu ángel cuando te levantes realices una pequeña meditación u oración que te conecte con él que te apoye en todas esas pruebas que la vida pone delante que le pidas que llega a ti toda la ayuda necesaria para que puedas cumplir con tu trabajo de forma fluida y exitosa si haces la prueba verás como él te enviará los ángeles necesarios para abrir tus caminos eso sí presta mucha atención a tu intuición porque es por medio de ella que te llegarán las respuestas también te dice tu ángel que hoy te sentirás más arropado cariño y querido más que nunca por las personas de tu entorno déjate querer y acepta la ayuda que viene en camino te dice también que apliques toda tu fuerza de voluntad para llevar a cabo todos tus proyectos con disciplina y verás cómo serás capaz de cambiar tu futuro las energías angélicas también te apoyan en todo lo que sea beneficioso para contribuir a tu salud y tu bienestar te dice que comienza a saber con claridad las personas que has decidido que no son buenas compañeras de viaje para ti la verdad solo tiene un camino y tu ángel te puso la verdad delante de tus ojos para que puedas ver comprobar y corroborar que estabas en lo cierto cierra esa puerta con amor y abre otra puerta con esperanzas y valentía deja atrás lo tóxico y bueno hasta aquí los dos mensajes el mensaje del arcángel gabriel y el mensaje de tu ángel y la bendición de hoy nos la trae san cipriano y te dice en un mundo que cada vez entra más en crisis el dinero se vuelve para ti milagroso tendrás el poder de tenerlo y disponer de él a tu antojo si así me lo pides confía afirma hecho está y comparte reafirma esta bendición con una vela blanca en honor a san cipriano siempre es buena san cipriano ponerle una vela blanca como muestra de gratitud por los favores que nos puede proporcionar ya sabéis que en la cajita de comentarios os dejo enlaces importantes y al mensaje del arcángel gabriel te hago una pregunta a ti tú también andas con prisas también se te olvida cómo has vivido el día déjame un comentario abrazos de luz a tu alma hasta mañana